Despacito, vamos a bailar despacito amor, despacito, vamos a bailar despacito amor, despacito, vamos a bailar despacito amor, despacito, vamos a bailar despacito amor. Quiero quedarme en el monte, sí, y si estás conmigo mucho mejor, puedes hacer el papel de pintor y poner mi mundo en todo color, fuera el dolor, en mi interior. Despacito, vamos a bailar despacito amor, despacito, vamos a bailar despacito amor, despacito, vamos a bailar despacito amor, despacito, vamos a bailar despacito amor. Ay, mira, yo a ti te espero, no me importa si el camino es largo, llego de primero Sabes, cuando estoy sin tú, me siento bajo cero Yo vengo desde el monte, yo soy un viajero que viene de la ciudad Te vengo a buscar, porque yo sin ti solo soy un extranjero más, solo soy Me gustas, no lo olvides, pero me gusta cuando desinibes Despacio, muy lento, despacio, sin arrepentimiento Te quiero descifrar, saber lo que escondes en tu boca, tu mirar Poderte sentir, saber que eres solo para mí y yo pa' ti Y hacerte volar y descubrir un ardiente amanecer de placer Vamos a bailar despacito amor, despacito Vamos a bailar despacito amor, despacito Vamos a bailar despacito amor, en el monte no hay propio aviso Si sale ya, vamos al paraíso, y ni siquiera pida permiso Si quieres algo, yo te lo invito, en la ciudad no hay precio fijo Pero en el monte es un acertijo, y todo es gratis y yo te desvalijo Vámonos juntos, no seas indeciso Dale despacito, te lo repito Ay que no haya pan, que no haya pan, ya lo verás Dale despacito, dale despacito, dale despacito, mueve despacito Dale despacito, dale despacito, mueve despacito Despacito, vamos a bailar despacito amor Despacito, vamos a bailar despacito amor Te digo la verdad, somos Alohaguar, esto no tiene drama Y como el carnicero nos vamos para la fama Venimos desde el monte para poner todo en llamas Salimos del monte y nos vamos pa' la ciudad Alohaguar Yo no soy de Puerto Rico, pero yo también me sé mover bien despacito Salimos del monte y nos vamos pa' la ciudad Alohaguar Alohaguar en la casa, avísenle a la NASA Se viene la Camila y se viene con toda la raza Salimos del monte y nos vamos pa' la ciudad Alohaguar Hoy es que esto llegó a su fin, pero la fiesta nunca se acaba acá Salimos del monte y nos vamos pa' la ciudad Alohaguar Hoy se escucha el rubir de un jaguar Que viene del monte pa' la ciudad Cuando uno ve que un hombre es infiel Ciertas características de ese hombre Que uno dice Ah, yo no me vuelvo a meter con un tipo así Ya, es infiel, seguro Entonces yo creo que uno coge esas habilidades Que son como la capacidad de discernir En el momento de conocer a una persona Entonces uno ya se da cuenta y uno dice Igualito a este man Gracias